...del País Vasco, concretamente los pensionistas, la Coordinadora de Pensionistas de Vizcaya y también por compañeras y compañeros de la Coordinadora de Pensionistas de León. Entonces, voy a dar la palabra ahora a Marían Rojas, compañera de la Coordinadora de Pensionistas de Vizcaya, agradeciéndole, ya se lo hemos hecho, como antes decía Javier, las comidas permiten que muchas cosas se puedan decir de manera engolada, que además en el ambiente en el que estamos nada es engolado, sino que nos ha dado mucha alegría. Así que, Marían, para arriba, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas y todos. Lo primero, dar las gracias a la Coordinadora Cantabria. O sea, vamos, como dice Pepa, pues es que somos más que amigos. Aparte de estar en la lucha, tenemos un vínculo afectivo enorme. Para nosotros venir a Cantabria es venir a casa. O sea, nos encontramos en casa, no nos parece nada extraño que vengan, que vayamos. O sea, es decir, estar constantemente en contacto. Deciros que hoy estamos gente aquí de Santurchi, de Baracaldo y de Vigo. Por supuesto, agradecer y ha sido un placer a los compañeros de León que en breve estarán aquí y ha sido, pues bueno, algo realmente inesperado y por eso un gran placer poder estar en compañía de gente que está en la lucha. Yo iba de cuatro palabras, pero resulta que tenemos un compañero que es que ha lamentado enormemente venir, no poder venir, no ha podido venir, ha surgido un imprevisto y oye, salió un disgusto. Y entonces dice, ojo, pues nos ha hecho unas líneas. Y dice, ojo, ¿no es llevar esto a la coordinadora de Cantabria, a Gonzalo, a Pepa, a esta gente? Que es que, cuando lo hemos leído, digo, oye, pues es que es todo lo que sentimos todos. Pues mira, nos lo pones fácil. Ahora mismo expreso yo en estas cuatro líneas porque lo que queremos deciros. Si me dais un minutito, no ha tardado mucho. Dice el compañero. Compañeros y compañeras especialistas de Cantabria. Aunque en estos momentos nada me agradaría más que estar en vuestra compañía, no he podido evitar la ausencia siempre por causas nobles, dice él, como las que compartimos desde hace cerca de cuatro años. Hemos participado en charlas en Castro y Noja, en movilizaciones en Torrela Vega y Cabezón, en exposiciones de fotografía en Astillero y aquí en Colindres. Nos ha hermanado la acción y la inversión, porque la lucha no tiene por qué ser aburrida. Como no fue aburrida, aquella iniciativa vuestra de recorrer los 102 municipios de Cantabria, era, eh, llegando incluso hasta la recóndita aldea de Treviso, aunque os costó bastante más bajar que subir. Él es montañero y estos también, yo ahí ya no llego. La acción reivindicativa ayuda a mantener la forma física y mental. Hemos hecho amistades, hemos rejuvenecido y seguro que están surgidos romances en nuestra tierna edad. ¿Puera ser? Estas movilizaciones tan combativas y gratas han dado frutos satisfactorios. Nuestras pensiones no volverán a perder poder adquisitivo. Eso no significa dejar las calles y plazas. Ahora urge reclamar una pensión mínima equivalente al salario mínimo, además de frenar el intento de sustituir las pensiones públicas con planes privados de empleo. El libro que hoy presentáis marca un hito en la larga lucha. Formará parte de nuestra memoria colectiva. Contando con ese testimonio, nadie podrá decir nunca que no defendimos de forma consecuente las pensiones actuales y futuras. Servirá para que las próximas generaciones de pensionistas, sobre todo la juventud, sepan el camino a seguir para defender sus derechos. Para acabar, agradeceré que me reservéis un libro firmado en todas las páginas que haga falta por quienes compartís ese emotivo encuentro. Y me uno a vuestras voces para cantar una vez más Viento del Norte, demostrando que siempre que tenemos la fuerza de un huracán y la bravura que viene del mar. Un fuerte abrazo desde Bilbao, el pueblo más cántabro del País Vasco. Muchas gracias.